El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, valoraba los datos que posicionan a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma del país que mejor gestión ha registrado del sistema de dependencia. Cuando tomamos posesión, teníamos un 44% de lista de espera en dependencia, 44%, y hoy se va a hacer público dentro de poco, que estamos en el entorno del 3%, la segunda comunidad autónoma que mejor atiende la dependencia, muy empatados prácticamente con la primera. Bueno, otros podrán presumir de otras cosas, otros podrán. Page hacía estas declaraciones en la ciudad de Guadalajara, donde ha tenido lugar la presentación del proyecto de remodelación de la residencia de Mayores Los Olmos. Yo creo que este proyecto refleja un edificio que va a ser modélico en España. Probablemente estamos viendo el comienzo de lo que va a ser una de las tres residencias más referenciadas, más a imitar en toda España. Lo verán, por el diseño, que incluso ha tenido que esperar al cambio de opinión y de modelo y el diseño de las propias residencias que ha estado en discusión en el Parlamento de España durante más de un año. En otro orden de asuntos, ha recordado que la ley del agua hay que cumplirla. Si hay una ley aprobada y las leyes hay que cumplirlas, la ley del agua también, por supuesto que hay que cumplirla. Y no puede ser que el Tajo sea el único río de Europa que no tenga un caudal legal mínimo ecológico, para que se llame río en vez de atarjea, vamos. También se ha referido a la liberalización de peaje en autopistas de Guadalajara. Y yo creo que antes de que acabe el mes vamos a poder firmar con la ministra el compromiso para poder liberar de peaje la variante laboral industrial, llamaría así, de Guadalajara y de Marsemano, todo ese entorno que se está viendo congestionado y que requiere de una salida. Ojalá que con el tiempo otras infraestructuras pudieran hacer todo esto innecesario, pero vamos a intentar arreglarlo. Ha sido sensible la ministra de Fomento. Bueno, sí es sensible, pero lo vamos a pagar desde Castilla-La Manzana. Es decir, que es una sensibilidad cómoda para entendernos, ¿no? Pero bueno, aún así, en otros aspectos y con otros autobies es imposible porque la ley, además, lo pone muy complicado, lo pone muy difícil. Son concesiones administrativas. La vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, ha asegurado que es muy grave que el candidato regional del PP, Paco Núñez, haya agradecido a la dirección nacional de su partido por su postura en materia de agua. Ayer, precisamente, Núñez agradeció al PP nacional su postura en materia del agua. Llama mucho la atención porque ¿cuál es esa postura? La postura del PP nacional es darle la razón a Murcia en contra de los intereses de Castilla-La Mancha y el hecho de que Paco Núñez agradezca al PP nacional su postura sobre el agua, es decir, el apoyo a Murcia, es muy grave. Es muy grave porque, además de no tener mucho sentido, que alguien que pretende ser presidente de una comunidad autónoma, alguien que pretende ser presidente de Castilla-La Mancha, como pretende Paco Núñez, se alegre de que la postura de su partido en materia de agua sea la que defiende los intereses de otra comunidad autónoma en contra de la de Castilla-La Mancha. Queda muy claro que aquí hay gente que trabaja a favor de los intereses de Castilla-La Mancha para que Castilla-La Mancha tenga agua y hay quienes trabajan en contra de que Castilla-La Mancha tenga agua. Y está muy claro quién es quién. También en contra del agua para Castilla-La Mancha está el PP nacional y Paco Núñez y a favor del agua para Castilla-La Mancha está el gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente Page y el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha. Solo Núñez y el PP nacional están en contra de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ha suscrito este miércoles con Puerto Rico un documento que pretende fortalecer la relación que existe entre ambos territorios y que tendrá una vigencia de cinco años. Tras la rúbrica de este acuerdo, el presidente regional Emiliano García Page ha participado en el acto de relevo de Capital Española de Gastronomía Sanlúcar 2022 y Cuenca 2023 que ha tenido lugar en Fitur. El jefe del Ejecutivo ha destacado la calidad de los productos gastronómicos de toda España en general y de Cuenca en particular. Se destina casi 700.000 euros en ayudas para el despliegue de fibra óptica en 38 zonas empresariales y pequeñas industrias en 32 municipios de la provincia de Toledo. De cara a este 2023 se va a desplegar la fibra óptica en 38 zonas de interés económico y se espera alcanzar una cobertura del 99,5% en zonas y áreas industriales de la provincia de Toledo. El Museo de Santa Cruz de Toledo, con más de 118.000 personas, ha sido el más visitado de todos los que dependen de la Junta de Comunidades en el año 2022. En conjunto, todos los espacios expositivos de la comunidad sumaron más de medio millón de visitas. Si lo comparamos con el año anterior, la cifra se incrementó en 200.000 personas. Consideramos que este espectacular incremento se ha producido por la gran apuesta del Gobierno regional por llevar a nuestros espacios museísticos exposiciones de gran interés para el público en general. Así como por la apuesta en funcionamiento de nuevas herramientas digitales, como materiales didácticos que han conseguido hacer mucho más atractivos nuestros museos. Tras el Museo de Santa Cruz, el siguiente más visitado también se encuentra en la capital regional. En concreto, con 94.000 visitas al año, se trata del Museo de los Concilios. Quiero en este momento agradecer tanto a los responsables como a los trabajadores de nuestros museos el trabajo que vienen desarrollando y a las asociaciones de amigos de los museos las distintas iniciativas que llevan a cabo a lo largo de todo el año y que contribuyen decididamente a que nuestros museos sean mucho más activos. Todo este esfuerzo conjunto está dando sus frutos y ha contribuido, sin lugar a dudas, a que entre todos hayamos conseguido este gran éxito. Un total de 14 museos repartidos por las distintas provincias dependen del Gobierno regional. La misión de estos no es otra que la de conservar e interpretar el pasado, analizar el presente y proteger el futuro de la comunidad. Ayer en el Día de Toledo, en el stand de Castilla-La Mancha en Fitur, se dieron cita a representantes de los diferentes pueblos de la provincia. Recordaron los excelentes valores turísticos. Guadamur, tierra de reyes, la tierra de los reyes visigodos. Están todos invitados. Ser, vivir y compartir, porque queremos esas experiencias turísticas, porque queremos que todos los visitantes que vienen a la ciudad de Toledo no solamente vengan a ver la panorámica nocturna más bella del mundo, que no solamente vengan a ver esa ciudad, la quinta ciudad acogedora según Booking del Mundo, sino también que vengan a vivir, vengan a sentir, vengan a comer y vengan a degustar, como decía, ese turismo de experiencia. Y no faltó quien dio una lectura positiva al interés que hay en el turismo de interior. Precisamente ha sido una de las consecuencias de la pandemia. Se promovió muchísimo el turismo interior y de eso nos hemos beneficiado todo el ámbito rural, los pueblos pequeños con sus alojamientos rurales que les permiten hacer una vida cómoda, como en casa, y visitar otros lugares. Y eso es verdad que se ha promocionado muchísimo a lo largo de este último año, que es cuando hemos empezado a salir. Como capital de la provincia y de la región, Toledo, y en este caso su alcaldesa, no se olvidó del creciente número de pernoctaciones que está teniendo la ciudad imperial. Que la gente, los viajeros, las viajeras, ya vienen a Toledo a dormir. Casi dos días de pernoctación en una ciudad, como digo, patrimonio de la humanidad que tiene mucho que enseñar y que además está buscando la excelencia. Hay ganas de turismo, es algo que no hay duda, y la provincia ofrece paisajes y ofertas para todos los gustos. En la que hemos tenido el récord de pernoctaciones, el récord histórico, superando la cifra histórica del año 2019 con más de un millón de viajeros, con más de un millón 700.000 pernoctaciones y recuperando el 103% del empleo que había en el sector turístico en el año 2019, que como digo, fue el año histórico en cuanto a las cifras turísticas de nuestra provincia. Turismo de interior que, para muchos, está aún por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!